...con ustedes, porque es algo para prestarle atención y ver hasta dónde llega la profundidad de este estudio prácticamente único en el mundo bio-psicosocial y van a ver que todo es posible cuando hay solidaridad veamos los acontecimientos en pleno desarrollo hoy era el día para mostrarlo y queremos compartirlo con ustedes porque esto no se puede mostrar a medias o se muestra completo o no se muestra ella es de ahí, de la serranía de las laderas sembradas donde las casitas sencillas se recortan en paisajes bucólicos afectada por una discapacidad física congénita y un grave retardo mental ella sobrevive postrada en una silla de ruedas en medio del vacío, ausente como si no estuviera apenas ella y su soledad compareciendo a esos días que se volvieron repetidos y eternos acompañada, quien sabe por el cansado y distante arribo del viento nosotros nos estaba esperando nosotros somos de la misión Manuel Espejo la misión que está visitando a todas las personas con discapacidad para evaluar un estudio científico y psicosocial ver problemas de salud de la persona ver la causa de que le provocó la discapacidad y ver cómo vive esa persona y sus necesidades por el examen físico la niña tuvo un buen daño cerebral en el momento del nacimiento parece que el parto fue extrahospitalario, fue en la casa no fue realizado por ningún personal médico fue un parto extrahospitalario, ella niega todo pero tiene que haber visto un buen daño cerebral por hipose al nacer por la flexión, la semiflexión que la niña tiene y la discapacidad intelectual profunda que tiene la niña no va a mejorar pero sí puede haber estimulación y fisioterapia la fisioterapia le va a mejorar la hepaticidad que tiene en el cuerpo y la estimulación para que la niña aunque sea vea un televisor se relacione, sepa pedir algo porque ellos parece que las sientan solamente ahí y nadie le estimula, nadie le habla y es como un objeto aparte de la casa Buenas tardes Las brigadas médicas de la misión Manuela Espejo visitarán los hogares de las personas con discapacidad Los médicos devaloran a tu ser querido gratuitamente Vicepresidencia de la República Gobierno de la Revolución Ciudadana Deja que Manuela entre a tu casa Las grandes distancias los lugares inaccesibles el clima adverso el terreno agreste y desconocido no sería fácil resolver situación tan extrema para el objetivo 39 médicos ecuatorianos 62 expertos cubanos y 12 oficiales de las fuerzas especiales del ejército local previeron la logística junto a los ministerios de salud y defensa y con la valiosa participación de la comunidad y guías locales dotados de equipos de andinismo y montaña GPS e instrumental de alta tecnología más de 35 jeeps emprendieron una complicada tarea recorrer 5 mil kilómetros cuadrados pero allá arriba al pie del cielo tan cerca del sol por caminos de herradura tras remontar quebradas y sortear despeñaderos aquí llegaron las brigadas Manuela Espejo nombradas en memoria de esta educadora, médica e investigadora quiteña doscientos años más tarde sus ideales alientan esta iniciativa de la vicepresidencia de la república un inédito desafío que llegó a caceríos tan remotos que ni siquiera aparecen en los mapas donde lejos de todo transcurre la conmovedora realidad de un padre y su hijo de quienes nadie es capaz de precisar su origen solo están los dos esperando de la caridad de que alguien se acuerde ahí a su suerte quedas perdidito no, no sé y viven solo los dos ellos son padres e hijos ya de ellos nos habían hablado y él, él, es así desde que nació o se puso así y después que estaba grande ¿sanito era? era sanito eso no es psicoso ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? el señor es uno de los casos críticos que tenemos es decir, caso crítico es cuando además de la discapacidad se asocia al caso una situación socioeconómica muy desfavorable como es este caso tiene discapacidad mental y el señor tiene discapacidad múltiple porque es físico, motora, auditiva y visual no escucha, no ve bien no puede caminar pero va a ver quisiera verlo caminar para saber que tiene vamos a ver si lo podemos ayudar puede pararse y ayudo levántese, levántese cójale despacito no se ayuda con bastoncito ni nada ni con palito, nada sí, con palito sí usted sabe que día él nació el día del cumpleaños son años yo he vivido de lo que que Neis quería decir si tenía las cédulas antes cuando estaba en la escuela estaba bien señora usted sabe si en la familia de ellos hay alguien más que sea así como él que tenga ese problema nadie ni por parte mamá ni por parte papá no no dime el nombre ¿y los hijos no se ocupan de él? creo que no porque solo una sobrina viene pero o sea es ella es la única que les viene a ver o sea de vez en cuando y de los hijos nunca la hemos visto aquí en las estribaciones de la cordillera occidental descendiendo hacia la costa la provincia del Cotopaxi muestra parajes de emocionante belleza cruzada por culebreros caminos que bajan desde los 4.800 metros de altura la inaccesible zona del corazón yace como una emblemática y hermosa acuarela de estas tierras donde entre el milagro y la gracia del paisaje también perviven historias donde la vida misma parece haber perdido hasta el aliento si hemos encontrado personas muy necesitadas de asistencia médica de asistencia médica de asistencia médica sobre todo personas que que se encuentran solas muy enfermitas en lugares muy apartados de difícil acceso donde nunca ha ido un médico muchas veces solos que viven solitos allí imagínense una persona enferma sin asistencia médica de ningún tipo apartada totalmente de todas de toda la sociedad de todo el mundo como se debe sentir y ahora vamos a una que está detrás de esa que se ve allí abajo a ver en donde esa que está aquí abajo una que está un poquito más abajo que no se ve de aquí dice la señora que parece ser un Parkinson pero nosotros pero nosotros por las características que hayan nos no nos impresiona que sea eso porque tiene encogido la pierna y usa el bastoncito dependiente total de él y esto es una zona de difícil acceso y para una persona con discapacidad es de mucho más difícil acceso es el caso de este anciano que sufre parcial invalidez en sus dos piernas a las que fue reemplazando con palos esfuerzo y resignación pero conservando la secreta ilusión de que un día de estos una mañana como hoy le llegará la inesperada visita del afecto esta es la misión Manuel Espejo usted me escucha usted me escucha yo oigo mire abuelo esta es la misión Manuel Espejo la misión solidaria Manuel Espejo que visita a las personas con algunas discapacidades como usted puede subirse el pantalón para verle la pierna ¿cuántos años tiene? no sé cuántos años después que estoy en el 70 y el 8 pero ahí usted estudió bueno yo siento desde el fondo de mi corazón una tristeza muy grande porque es muy triste ver una persona sin esta situación es triste verlo pero bueno es también muy bueno saber que ya se están creando diferentes programas donde van a ser atendidas estas personas con discapacidad a raíz de este estudio gracias a la vicepresidencia de aquí de Ecuador para hacerlo hay que tener mucho corazón y a veces caminamos y caminamos y nos sentimos agotados nos caemos nos resbalamos nos podemos levantar pero cuando llegamos y vemos una persona que está así y vemos que le prestamos atención y que de una forma u otra ya va a recibir algún tipo de ayuda vale la pena